El Hospital Teófilo Dávila de Machala realizó una casa abierta denominada Manos Limpias Salvan Vidas. Tienen como objetivo informar a la población sobre las prácticas recomendadas para la higiene de manos y su importancia. Una casa abierta sobre lavado de manos y acreditación canadiense se realizó en el Hospital Teófilo Dávila de Machala. Dicha casa abierta, que ha sido denominada Manos Limpias Salvan Vidas, tiene como objetivo informar a la población sobre las prácticas recomendadas para la higiene de manos y su importancia. Así lo informó Petita Salinas. Esta actividad es básicamente para procurar disminuir esos riesgos. La mayor parte de los riesgos que se evidenciaron están asociados a la atención sanitaria, al control y manejo de infecciones. Daniel Solano nos manifestó acerca del mejoramiento en la calidad de la atención a los pacientes del hospital, donde se está mejorando en las diferentes áreas del nosocomio. Bueno, el 17 de mayo del 2013, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Presidencia de la República, firmó un contrato de mejoramiento de la calidad de la atención a 44 hospitales del Ministerio de Salud Pública. Dentro de esos 44 hospitales está el Hospital Tiefilo Dávila y hemos ya tenido dos evaluaciones. Una evaluación interna, una auto-evaluación, donde nosotros dábamos a conocer en qué condiciones nos encontramos dentro del proceso de gestión de la calidad de la atención. Posteriormente, en el mes de noviembre, tuvimos la visita de los auditores externos canadienses, en los cuales auditaron la calidad de atención que estábamos brindando y nos dejaron un informe. En la Casa Abierta hubo un stand donde se ilustró a los usuarios cómo hacer un correcto lavado de manos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.